Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Solemnidad de la Anunciación del Señor Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99 Antífona Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. Aleluya. Higno. Que hoy bajó Dios a la tierra, es cierto. Pero más cierto es que, bajando a María, bajó Dios a mejor cielo. Conveniencia fue de todos este divino misterio, pues el hombre de fortuna y Dios mejoró de asiento. Su sangre le dio María, al logro, porque a su tiempo, la que recibe encarnando, restituya redimiendo. Un arcángel a pedir, bajó su consentimiento, guardándole en ser rogada, de reina sus privilegios. Oh, grandeza de María, que cuanto usa el Padre Eterno, de dominio con su Hijo, use con ella de ruego. A estrecha cárcel reduce, de su grandeza lo inmenso, y en breve morada cabe, quien sólo cabe en sí mismo. Amén. Salmo 62 Antífona Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada, con un hombre llamado José. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada, con un hombre llamado José. Cántico de Daniel. Antífona. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Salmo 149 Antífona Con su consentimiento la Virgen concibió y permaneciendo Virgen dio a luz al Salvador. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con su consentimiento, la Virgen concibió y permaneciendo Virgen, dio a luz al Salvador. Lectura breve. Filipenses, capítulo 2. Responsorio breve. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Cántico evangélico. Antífona. Por el gran amor con que Dios nos amó, nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el gran amor con que Dios nos amó, nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Preces. Al celebrar en este día de la Anunciación los comienzos de la salvación de los hombres, llenos de alegría oremos diciendo, que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Señor, haz que recibamos a nuestro Salvador con la misma alegría con que María recibió alegre el anuncio del ángel. que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Tú que miraste la humillación de tu esclava, acuérdate también de nosotros y socórrenos. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que sepamos conformarnos siempre a tu voluntad, como María, la nueva Eva, se sometió siempre a tu palabra. que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que Santa María socorra a los pobres, levante a los decaídos, consuele a los tristes, interceda por las vírgenes, por las madres y esposas, y por todas las jóvenes y niñas. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios nuestro, que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios y hombre, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Amén.